Se que nunca te van a querer igual El amor que te tenía no es normal Ojalá que tengas mucha suerte con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz con el error Te deseo no me olvidar Sé que van a preguntarte qué pasó Y les vas a contestar que no soy yo La persona que soñabas porque él va a estar ahí Escuchando qué vas a decir de mí, de mí Y cuando lo vences con tus ojos abiertos te darás cuenta que todos los momentos que vivimos seguirán apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seremos siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida, la persona, tu medida Aunque no quieras o no puedas regresar a mi lado todavía Y cuando lo vences con tus ojos abiertos te darás cuenta que todos los momentos que vivimos seguirán apareciendo en tus recuerdos Pareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seremos siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida, la persona, tu medida Aunque no quieras o no puedas regresar A mi lado A mi lado Vamos a regresar A mi lado A la Ciencia Cavierna ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a regresar! ¡Por el Lucas Cállas! Mira la calle, deja de ir en el teléfono ¿Qué va a haber venido? 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 ¿Qué va a haber venido?